Calabozo Cantar con esmerosa Y por derecho una kirpa, chipola y cuna bichero Mi madre de Manteján, serquitica del chacero En la tierra monazoto, me diste tu amor sincero Mi padre nació en Ayahuas, en el pueblo del cletero Abarra pa' el Eduardo que oyó como los esteros Que existen en Camaguan donde se miran carceros Por eso corre en mi pena sangre de un indio guerrero Guarico, tú eres la cuna donde aboyan los copleros Tan el fruto de Oloyola, cantor de Grito Altanero Don Damaso, Figueredo, gran amigo y compañero Pusieron tu nombre en alto por ciudades y senderos Hablar de Reinaldo Armas, el cardenal sabanero Estás entre los mejores de nuestro folclor llanero Me siento muy orgulloso de utilizar mi tintero Para dejar dibujado al llano en mi cancionero Montarme sobre un caballo recorriendo tus linderos La represa, dos caminos, Pariaguan con el sombrero Allá en Valle de la Pascua, Pancho Ávila es pionero Celebran todos los años panoja de oro en enero Archilamota y el muerto Kilimato, el maraquero Tenemos que despedirnos pero me quito el sombrero Para darle gracias a Dios por la luna y los luceros De haber nacido en el Guarico, un estado ganadero Represento a Venezuela en tricolor que más quiero Viva el folclor de mi patria, lo mejor del mundo entero